¡Hola Sagitario! Hoy es domingo 20 de mayo de 2018 y estás iniciando una etapa muy poderosa en tu vida con una estupenda conjunción astral. Se avecinan unos días estupendos en los que tus corazonadas darán en el blanco y conquistarás metas que a otras personas podrían parecerles prácticamente imposibles. Revisa bien tu agenda, concéntrate en lo que es realmente importante para ti y aparta de tu mente las ideas tristes que solamente te impiden progresar. Si pudo haber algo negativo en el pasado, ahí se queda. Lo que cuenta es el presente, no lo olvides. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tus bronquios están muy sensibilizados y debes tomar todas las precauciones necesarias para evitar congestiones causadas por cambios bruscos de temperatura o permanecer en lugares donde pueda haber sustancias corrosivas para tu respiración. Por ejemplo, lugares donde se fume o lugares donde se almacenan productos químicos. Así que si trabajas cerca de algo así, intenta protegerte. En cuanto al tema del trabajo, mantén la distancia con la gente tramposa. No te envuelvas en nada cuestionable en tu trabajo y sobre todo mucho cuidado si se te acerca algún compañero o compañera con una proposición ilegal, pues podrías complicarte legalmente y podrías perder incluso tu empleo. Así que cuando te cuenten algo que parezca así como muy estrambótico o sorprendente, procura alejarte de esa situación. No entres a ese nivel. En cuanto al tema del dinero, podrás enfrentar exitosamente cualquier tarea que se te presente y realizarla a la perfección. Tu diligencia se recompensará con dinero y un cambio en tu situación económica. Tu capacidad laboral es muy alta y tu resistencia física también. En cuanto, y por supuesto por eso, por ese detalle, cualquier proyecto que inicies en estos días dará un resultado mayor que si lo hubieses iniciado en otros días. Por lo tanto, todas esas proyectos o cosas por arrancar, ahora es un buen momento para empezar a organizarlas. En el tema del amor, si tu relación está sufriendo del mal de los celos, es hora ya de poner punto y final al asunto y tener ahora mismo una conversación profunda, estable, civilizada, madura con tu pareja. No se puede disfrutar de una relación que está bajo constante escrutinio, así que ten cuidado y paciencia. En cuanto a si estás soltero o soltera, descubres cómo de repente te sientes más en control de tus sentimientos y ya no es fácil engañarte. En cuanto a las compatibilidades, tu nivel de energía de hoy es tremendamente alto. La situación que tienes que aprovechar para que tengas un día maravilloso es un encuentro casual en un lugar público que puede cambiar tu dinámica para el resto de este mes que queda. Así que sal y queda con gente divertida. La situación que tienes que evitar es olvidar algún detalle importante por no haberlo anotado en su momento. Alguna fecha, algún cumpleaños, alguna situación tensa, así que cuidado con eso. También cuidado con los encuentros o reuniones sociales con personas negativas o conflictivas porque estás en una nube de felicidad y realmente la gente que es muy negativa acaban agobiándote. En cuanto a las compatibilidades, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua, especialmente Pisces. Además, tienes una onda muy poderosa con Tauro y con Virgo. En cuanto a lo negativo, debes ser cauto o cauta cuando converses con un Géminis o un Sagitario, tu mismo signo. Pues ahora tenéis la lengua un poco suelta y podéis decir cosas que después os podáis arrepentir. Así que mejor pensarlo, meditarlo. De todos modos, no olvides que es totalmente cíclico y cambiante, así que ahora sale mal con esto de un par de signos, pero no es para siempre así. En general, tienes un muy buen tono con los signos de agua, como Pisces y Escorpio, y también estás muy bien aspectado con Tierra, como por ejemplo Tauro o Virgo. Disfruta de tu día, Sagitario. ¡Hasta mañana!